... Son enigmas, lugares de misterios que ni la ciencia ni el tiempo han podido explicar. Las leyendas que rodean estas zonas son grandes en relatos, y nos desafían para buscarles una explicación. Tanto entusiastas como científicos han dedicado sus vidas a buscar respuestas. Comenzamos nuestra cuenta atrás por el número 10. Unas antiguas cuevas que tienen unos poderes místicos que hacen que los creyentes no noten el dolor. 10. Las Cuevas de Batu En las afueras de Kuala Lumpur, la capital de Malasia, hay tres antiguas cuevas de roca caliza que se elevan unos 62 metros por encima del suelo de la jungla. En estas cavernas llamadas Cuevas de Batu, hay un templo hindú en el que supuestamente reside Murugan, el dios hindú del poder. Representado a menudo con una lanza que se cree que es la fuente de su poder, los hindúes le rezan a Murugan pidiendo su divina intervención. Pero es durante el festival anual de Taipusam cuando los fieles van en peregrinaje a las cuevas de Batu en un ritual religioso de acción de gracias y expiación. Es frecuente que el sacrificio elegido por los devotos esté formado por actos extremos de automutilación en los que utilizan representaciones de la lanza de Murugan. Los devotos dicen que no notan el dolor cuando les clavan cosas e inexplicablemente de sus heridas no mana sangre alguna. Los creyentes atribuyen ese poder sobrenatural a la deidad que reside en las cuevas de Batu. Se teoriza con que los fieles hindúes entran en trance y se vuelven insensibles a los ganchos y pinchos que se clavan en el cuerpo. Fakir Musafar, un experto en modificación corporal, realiza rituales de perforación como los que se ven en el Taipusam desde hace más de 50 años. Él cree que la resistencia al dolor no se debe a una intervención religiosa, sino que tiene una base psicológica. Los que participan en el Taipusam deben resistir su expiación durante ocho horas. Para ellos, la fuerza espiritual se encuentra en las cuevas de Batu. Por servir de inspiración para una exhibición anual de desconcertantes rituales, las cuevas de Batu ocupan el puesto número 10. Aproximándose mucho en el número 9, de nuestra cuenta atrás, un antiguo círculo de megalitos cuya existencia es innegable y cuya función es un eterno enigma. El hecho básico es que es un lugar especial, pero quién lo construyó, por qué lo construyó, por qué lo usaron, nunca lo sabremos. 9. Stonehenge Es un antiguo enigma, un rompecabezas para el que no hay solución. El extraño círculo de pilares prehistóricos conocido como Stonehenge se yerga en silencio en la campiña inglesa desde hace unos 3.500 años. Lo que sí se sabe es que el proyecto de esta enorme construcción comenzó hace más de 5.000 años y que se tardaron 1.500 años en concluirlo. Múltiples generaciones trabajaron en la manipulación de las inmensas piedras que pesan hasta 35 toneladas. La única historia que existe son las propias piedras gigantescas y erosionadas y su alineación puede ser la pista más clara sobre su propósito. Estamos bastante seguros de que Stonehenge fue construido para mirar hacia el sol del mediano. El 21 de junio de cada año, el sol sale sobre la piedra más antigua del círculo, conocida como Piedra Talon, y los rayos del sol caen directamente en el centro del círculo. Esta ocurrencia solar anual atrae a una multitud que viene en peregrinación a este místico lugar en busca de iluminación. Miembros de una antigua asociación de brujos llamados druidas marcan la ocasión con un ritual en el que Stonehenge se convierte en un templo de renovación. La importancia de la luz es que se crea toda la vida y sin eso, todo será muerto. Los rituales religiosos son una teoría sobre por qué los antiguos habitantes de esta zona pasaron un milenio y medio construyendo Stonehenge. Otras explicaciones sugieren que fue un observatorio astronómico o un lugar de reunión con múltiples funciones. Para algunos, Stonehenge es un lugar intensamente espiritual. Para otros, un enlace críptico con una civilización pasada. Por ocultarle su secreto al mundo durante miles de años, Stonehenge se sitúa con fuerza en el número 9. En el número 8 se desvela una base militar estadounidense envuelta en el secreto a pesar de su evidente existencia. 8. Área 51 En el árido desierto al norte de Las Vegas hay un espacio aéreo militar restringido que abarca unos 1.490 kilómetros cuadrados. Actualmente, la base militar se conoce como instalaciones de pruebas de lago Grum, pero es mucho más conocida como Área 51. En las profundidades de estas aisladas colinas hay algo tan secreto que avisan a los que se adentran en ellas que se arriesgan a encontrar la muerte. Sin embargo, a pesar de guardas armados y equipos de vigilancia, el gobierno federal se negó a reconocer su existencia durante 50 años. Steve Afterwood es un analista de la Federación de Científicos Americanos, una organización dedicada a la desclasificación de información secreta. Buena parte del misterio del Área 51 puede achacársele a un inusitado suceso ocurrido en Roswell, Nuevo México. El 8 de julio de 1947, los militares dijeron haber recuperado los restos de un platillo que se había estrellado. Horas después, anularon la declaración diciendo que se trataba de un globo sonda. La apresurada retractación del gobierno dio pie a que se creyera que ocultaban algo. En 1989, dicha teoría recibió el apoyo de Bob Lazar, un ex empleado del Área 51 que anunció públicamente que mientras trabajaba en la base había estado dentro de una nave alienígena. En estos dibujos se representa lo que vio. Se había abierto la caja de Pandora y surgió una nueva cultura de devotos del Área 51 como George Arnoux. Aunque la base está rodeada por más de 36.000 hectáreas que pertenecen al ejército, hay unos cuantos puntos de observación en la montaña desde los que el público puede ver las operaciones clandestinas. Y fue desde aquí, desde donde George Arnoux observó cosas que le hacen creer que no se trata de una base militar corriente. Y Arnoux no es el único que dice haber visto cosas extrañas en el Área 51. De hecho, se han comunicado más de 2.000 avistamientos de OVNIs en el espacio aéreo restringido por encima de la base. Aún así, la extremada reserva sigue suscitando sospechas. Por desconcertar al pueblo americano durante más de medio siglo, el Área 51 ocupa el lugar número 8 de nuestra cuenta atrás. A continuación, un agua bendita que en Francia atrae a millones en busca de curas milagrosas. Y una ciudad que alberga escritos indios que pueden predecir el futuro. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo. Estamos en la cuenta atrás de los 10 lugares más misteriosos. En el número 7 de nuestra lista está un lugar en el que se cree que apareció la Virgen María y ahora milagrosamente cura a los fieles. Es supernatural, es above our understanding. 7. El Santuario de Lourdes Abrigado al sur de los Pirineos, en el sudoeste de Francia, se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Cada año, más de 6 millones de personas enfermas o lesionadas acuden en peregrinación a sus puertas en busca de un milagro. Se cree que el primer milagro tuvo lugar a principios de la primavera de 1858, cuando Bernadette Souboury, una labradora de 14 años, salió a buscar leña para su familia que vivía en la pobreza. Bernadette dijo haber tenido otras 17 visitas celestiales por parte de aquella misteriosa Señora de la Cueva durante los 5 meses siguientes. Bernadette fue pedido a la señora de ir a decirle a los precios, a traer a la gente aquí en la procesión y a tener una caja construida aquí. El precioso de París no fue tan amuzado, pero dijo que si esta señora quiere construir una iglesia, entonces nos debe decir quién es ella. Bernadette fue de nuevo a la grota y la señora apareció y le preguntó a la señora ¿qué es tu nombre? Ella dijo que soy la Concepción Inmaculada. El sacerdote condujo una investigación sobre las apariciones y cuatro años después dio su consentimiento para que se construyera una capilla en la gruta que él llamó Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Miles de devotos que padecían enfermedades graves dicen haber sido curados milagrosamente, pero solo un pequeño porcentaje está clasificado como verdaderos milagros. Se cree que el origen de las curaciones procede del manantial natural cercano. Rebosa de fieles que se salpican, se bañan y beben el agua bendita esperando obtener una cura. ¿Qué? Algo de 8 años hace, me diágné con Arthritis reumatoide. Algo de 3 años hace, me diámoslo en una rueda y tenía que haber mis dos pies reemplazados. Así que sería muy agradable para mí si nuestra señora quizás le decida, es tu turno ahora. Sin embargo, algunos médicos creen que aquí entra en juego el efecto placebo. Eso puede ser cierto científicamente, pero no ha cambiado la actitud de los fieles. Por mantener la fe, el santuario de Lourdes aparece en el puesto número 7 de nuestra cuenta atrás. El siguiente de nuestra lista toda su vida pudo haber sido escrita en estas hojas hace más de 2.000 años. 6. Badis Barrancoy Hace 2.000 años, en la época de Cristo, 7 sabios indios llamados los Aptirrasis escribieron las pautas de la vida de todas las personas de la Tierra en estas palmas. 1.200 años después, descubrieron las palmas en un templo en la ciudad de Badis Barrancoy, el epicentro de la astrología en el sur de la India. Este es el hogar de los lectores de Nadis. Los astrólogos son residentes que desde hace 600 años emplean los mismos escritos en sánscrito para revelar el pasado y el futuro. Cada año miles de personas viajan a Badis Barrancoy para que les lean sus palmas, pero solo los elegidos verán todo el proceso. Este es el hogar de Nadis. Es en el destino de las palmas que solo los elegidos vengan a tener las palmas redas. Estas cosas son determinadas por una medida más alta. Si tú eres entre ellas, sabrás. Robert Bruce, un americano, es escritor y músico, y ha viajado al sur de la India para ver si está entre los elegidos. Utilizando la huella del pulgar de Bruce como guía, los lectores de Nadis escudriñan millones de hojas buscando las que fueron escritas para él hace 2.000 años. Los escritos cifrados se traducen en poemas y se cantan como se ha hecho desde hace cientos de años. Nadis escudriñan millones de hojas. Nuestro edad es 47. 47, Rene. 47, eso es yo. ¿Vas a establecer una institución educativa relacionada con la música? Después de una hora, la lectura finaliza. Las palmas también pueden hablar de su propio destino. Los lectores de Nadis han visto en ellas que dentro de 100 años todas las hojas se volverán negras y no volverán a leerse nunca. Hasta ese fatídico día, Badis Barrancoy seguirá siendo un lugar en el que actúan fuerzas misteriosas. Creo que tenemos que aceptar la experiencia, procesarlo, sin correrlo a través de todos nuestros filtros intelectuales. Por desvelar los secretos escritos de las vidas de las personas, la ciudad india de Badis Barrancoy se sitúa en el número 6 de nuestra cuenta atrás. En el número 5 de nuestra lista, una fuerza desconocida puede estar atrayendo a sus víctimas a un cementerio en el fondo del mar. 5. El Triángulo de las Bermudas Abarca desde la isla de Bermuda, a lo largo de la costa de Florida, hasta Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas comprende aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados de mar y espacio aéreo. Durante la mitad del siglo pasado, aquí han desaparecido escuadrones enteros de aviones, innumerables barcos y botes de vela. Muchos sin dejar rastro. Hay simplemente demasiadas aviones y aviones que han desaparecido. Hay cerca de 300. Es solo este último siglo. Lo que ha llegado a conocerse como el Triángulo del Diablo, acaparó la atención del mundo por primera vez después de la extraña desaparición del vuelo 19 en el invierno de 1945. Y a pesar de los más de 2.000 rescates que se hacen en la región todos los años, los guardacostas no reconocen oficialmente al Triángulo de las Bermudas como un peligro geográfico para barcos y aviones. Pero para el piloto José Maldonado, los misteriosos efectos del Triángulo de las Bermudas fueron fieles a su reputación. El 28 de junio de 1980, José y su copiloto regresaban a Puerto Rico después de un viaje a la República Dominicana. El 28 de junio de 1980, José y su copiloto regresaban a la República Dominicana. Esas fueron las últimas palabras del piloto. Unos minutos después, el avión desapareció sin dejar rastro. Los guardacostas y la familia de Torres los buscaron durante días, pero nunca se recuperaron sus cadáveres ni los restos del avión. La cosa más interesante sobre el caso de Torres es que no solo desapareció, como todo el resto ha desaparecido, aquí tenemos una clave de qué ha causado la desaparición. Tiene el piloto que nos acusar a algo que nos preocupa con su aeropuerto. Durante años se ha especulado sobre si los ovnis o la liberación de gran cantidad de gas metano del fondo marino pudiesen desplazar agua suficiente para hundir un barco, o incluso si inmensas olas marinas pudieran ser responsables de las misteriosas desapariciones. Con su insaciable apetito para devorar aviones, barcos y botes, el Triángulo de las Bermudas se coloca en el número 5 de nuestra cuenta atrás. El siguiente en nuestra lista, una fosa de muerte de 300 kilómetros de longitud llena de restos humanos. 4. Las catacumbas de París. Por debajo de las ajetreadas calles de París están los restos de 7 millones de personas, enterrados en la silenciosa y húmeda oscuridad de las catacumbas. Un macabro lugar de enterramiento conocido como el Imperio de los Muertos. Los catacumbas son oscuros, están en la tierra, tienen los restos de los cuerpos, los restos de las personas que eran pobres y anónimos, porque nadie se murió en los catacumbas tenía una identidad que era significativa o importante. Durante 10 siglos el cementerio parisino de los inocentes albergó los restos de las 20 parroquias de París. En el siglo XVIII el cementerio estaba tan atestado que los restos formaban montículos que superaban los 2 metros y medio por encima del nivel de la calle. Tras optar por un laberinto de canteras de caliza vacías que había debajo de la ciudad, en la primavera de 1786 comenzó el desfile de los muertos. Desde el principio la gente siempre se ha sentido atraída por esta fosa de muerte. Las visitas de catacumbas comenzaron casi inmediatamente después de que las huesas fueron colocadas en las catacumbas, en el siglo XIX. La gente se ha interesado, sin curiosidad, en los muertos, en ir a lugares oscuros en los lugares oscuros, especialmente si creen que pueden salir. En la actualidad el municipio de París permite visitar el primer kilómetro y medio de las catacumbas, dejando lo que pueden ser más de 300 kilómetros de túneles sin explorar y con el acceso restringido. Para Ulrich Leflur, un parisino, las zonas inexploradas solo representan un reto. Y durante los 16 últimos años ha estado explorando y haciendo mapas de las catacumbas ilegalmente. Pero hasta ahora la llamada de lo desconocido ha podido más que los riesgos. El creciente grupo que se dedica a ello, que se calcula que son más de mil, cree que su misión consiste en explorar y proteger las catacumbas para las futuras generaciones. Por albergar los misterios de los muertos, las catacumbas se abren camino hasta el número 4 de nuestra cuenta atrás. Cuando volvamos, ¿puede tener Escocia una conexión viva con nuestro pasado prehistórico? Y un desierto que alberga una gigantesca galería de arte. ¿Por qué los hicieron tan grandes si no los pudieran ver? Sigan con nosotros para saber cuál es el lugar misterioso número 1. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos. En el número 3 de nuestra lista, un monstruo prehistórico puede acechar en las oscuras profundidades de un lago escocés. 3. El lago Ness. En las remotas tierras altas de Escocia hay una masa de agua fría y auspiciosa de 38 kilómetros de largo que llena una falla sísmica de 240 metros de profundidad y tiene el fondo cubierto de fango y sedimentos. Se llama lago Ness. Uno puede realmente creer que es la localidad ideal para los demónos del profundo. Tenemos un escala de esta lago. El doctor Robert Rines, graduado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, diseñó el sistema de seguimiento por radar del misil Patriot. Luego sus invenciones en el campo del sonar se utilizaron para localizar al Kitania. Pero su verdadera pasión es un empeño que pocos científicos se toman en serio. La búsqueda del monstruo del lago Ness. En la noche de junio 23, en el año 72, y no me olvidé. Era un gigante humpo, lumberando muy lentamente en el agua fría, caliente. Era gris, mottado, blanco. Y la piel blanca, y la mirada. Llegamos lentamente a la babia, volviendo a la subversión. Si esto no es un animal, ¿qué diabo es el diablo? Hace 65 millones de años, los reptiles gigantescos, tales como los plesiosauros, desaparecieron del planeta para siempre o no. Durante la década de 1930, la primera fotografía de este monstruo, conocido localmente como Nessie, se divulgó ampliamente hasta que se declaró que era falsa. Durante las décadas siguientes, comenzó a aflorar un asombroso récord de nuevos avistamientos. Pero quizá la prueba más precisa hasta la fecha proceda de Robert Rines y su equipo de investigadores. Nuestros caméras de las cámaras automáticos automáticos, la primera vez que se presenta el vídeo, la primera cámara de el vídeo, es el diablo. La primera camada de David Rines, es un mío de la misma que se presenta a la recesión, la primera cámara de los próximos años, es una cámara de la cámaras automáticos, es un mío de la cámara de los próximos anos, porque son tan difíciles de la cámara de los próximos años, es el mío de la cámaras automáticos. La causa de los sitios de monstruos son los colegas de colegas de colegas de colegas, de colegas que han salido de colegas. Puedes ver grandes humps moviendo rápidamente a la superficie de la luz. Y porque hacen colegas, algunas personas, muchas personas, realmente vean monstruos. Creo que lo que me mantiene en esta carrera es principalmente que no puedo creer que soy tan estúpido que no puedo documentar lo que veo con mis ojos. Por dar lugar a una interminable búsqueda de monstruos de las profundidades, el lago Nesa flora en el número 3 de nuestra cuenta atrás. El siguiente en nuestra lista, antiguos dibujos gigantescos en el desierto peruano que extrañamente solo son visibles desde el cielo. Dos, las líneas de Nazca. Grabadas en el suelo del valle, en las mesetas de los Andes, hay gigantescos dibujos de animales y una miríada de líneas geométricas. Con longitudes de hasta dos kilómetros, fueron creadas por el pueblo Nazca hace más de dos mil años. Distinguibles solo desde grandes alturas fueron descubiertas cuando las aerolíneas comerciales empezaron a volar por encima del desierto peruano en la década de 1920. Su propósito ha sido cuestionado desde entonces. La arqueóloga Elaine Silverman ha estudiado la alfarería de los Nazca durante más de tres décadas. Y ha descubierto que las imágenes pintadas de animales y humanos fueron recreadas en el suelo del desierto. Conocidas como zoomorfos, varían desde una araña de 45 metros a un cóndor de 130. ¿Por qué los hicieron tan grandes si no pudieron verlos? No fueron creados por extraterrestres. No fueron creados por ser visto desde arriba, porque sabemos que las mascaras antiguas no volvieron, no tenían balones de aire caldo. Creo que la única cosa que no es un misterio es cómo los biomorfos fueron creados. Las líneas de Nazca se han conservado perfectamente debido a las condiciones extremadamente áridas de su desértico entorno. Y es esa falta de lluvia lo que ha llevado a algunos a pensar si pueden haber sido algo más que obras de arte. David Johnson es un investigador que confía en una antigua herramienta llamada varilla de Zahorí para localizar ocultas fuentes de agua. Observando atentamente los ligeros movimientos de sus varillas mientras detectan las sutiles energías de la Tierra, David cree que está descubriendo antiguos acueductos de los Nazca llamados puquíos. I found eventually that the trapezoids are located exactly above where the water flows, beneath the surface, in a concentrated flow, the aquifer. I realized the triangles located near or on the trapezoids were actually marking where the fault passed. And eventually we were able to figure out that where the spirals were, the water is actually turning and curving into the valley. Aunque la teoría de Johnson sobre las líneas puede ser válida, no explica las 70 figuras de plantas y animales repartidas por el suelo de la meseta. Por convertir el suelo del desierto en una antigua galería de arte, las líneas de Nazca graban un lugar en el número 2 de nuestra cuenta atrás. Cuando volvamos revelaremos el número 1 de los lugares más misteriosos. Los 10 más lugares misteriosos. Bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos. Desde las indoloras heridas de Malasia a los asombrosos pilares de Stonehenge. Al velo del misterio del Área 51 y el sagrado manantial curativo de Francia. Hemos visto hojas que predicen el futuro. Hemos visitado un cementerio de viajeros. Hemos visto los túneles de los muertos. Una reliquia prehistórica supuestamente. Y gigantescos dibujos en el desierto. Pero hemos guardado el más misterioso de todos para encabezar nuestra lista. Se cree que nuestro lugar misterioso número 1 es la cuna de toda la civilización. Y es por lo que tantos han dedicado su vida a buscarlo. 1. La Atlántida En el año 350 a.C. Platón, el filósofo, escribió sobre un mundo utópico que denominó la Atlántida. Ese continente mítico, presumiblemente del que toma su nombre el Océano Atlántico, según la descripción de Platón, tenía una civilización extraordinariamente avanzada. Pero en sus escritos, Platón explica con detalle cómo finalmente la codicia y el poder corrompieron a los atlantes y por ello tuvieron que pagar un precio muy alto a los dioses. Volcanes y terremotos destruyeron el continente y se hundió en el mar. Platón dijo que mientras la masa de tierra desaparecía, sus habitantes huyeron en barcos, colonizando nuevos mundos y sacando al hombre de la edad de piedra. Michael Fott, un afamado profesor de arqueología submarina, ha llevado a sus estudiantes al Golfo de México para recoger artefactos que pudiesen servir como prueba de la migración de los atlantes. Uno de los grandes misterios de hoy en la ciencia es cómo las personas llegan al nuevo mundo. Y tengo que decir esto, es muy interesante, porque cuando Columbus vino y descubrió América, su primera pregunta fue, ¿Quién son estas personas? En alrededor de 10,000 B.C., hubo una explosión de población en los Estados Unidos del sudor. Esa era la época de que Atlántica se bajó, así que es lógico que las personas se bajaron a algún lugar, y creo que muchos de ellos vinieron a los Estados Unidos de México, a la Yucatán, en los años 30, Edgar Cayce, un conocido físico, fue el primero en predecir que en el Caribe se encontrarían pruebas de la Atlántida. Profetizó que la Atlántida emergería del Caribe en algún momento de los años 60. Según los que creen en la Atlántida, la extraña formación rocosa, conocida como la carretera de Bimini, es una carretera hacia el continente perdido, o parte de un templo atlante. Los que creen en ella dicen que las dos líneas casi paralelas de unos 400 metros de largo son simplemente una extraordinaria obra de la madre naturaleza. A 1.600 kilómetros de Bimini, en el Golfo de México, están emergiendo otras pistas. Michael Fodt y sus estudiantes han descubierto más de 2.500 artefactos que él cree que pertenecieron a una civilización de navegantes que se trasladó a Norteamérica de lugares como el Caribe. Puede ser una prueba de emigrantes atlantes o están arrojando luz estos artefactos sobre los paleoindios, los primeros americanos conocidos. Todavía está por ver si el relato de Platón sobre la Atlántida fue una lección de historia o simplemente una fábula diseñada para avisar a las futuras civilizaciones sobre la fragilidad de la existencia del hombre. Por desconcertar a científicos e historiadores, el continente perdido de la Atlántida encabeza nuestra lista de lugares más misteriosos del mundo. Estos lugares están llenos de antiguos enigmas que nos desafían con enigmáticas explicaciones y curiosidades crípticas. Nos recuerdan que aunque pretendemos comprender mejor nuestro universo, quizá no lleguemos a comprender del todo estos misteriosos lugares. Gracias. 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 Gracias.